Me llamo Llegro Llegro, que parezco algo raro Hola, me llamo Lucas No perdíamos domingo No perdíamos domingo Hola Hola Hola, tengo hambre ¿Qué era? Ya no sé de esta casa ¿Tú quieres ganar puerto? Hola 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 Estoy enojado Estoy triste Hola 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 Me llamo Francesca Hola Hola Lucas ¿Ya sé que el tren viene? ¿Sí? ¿Sí? Hola ¿Te cuento de cosas, Francesquita? Conocí a un gato Conocí a otro gato Lo conocí Conocí a un gato Francesquita, cuéntame algo ¿Por qué estás medio asustado? Porque el tren es Parece que me asusta el ruido Ya pasó Francesca Francesca Francesquita Francesquita Francesca Qué pesado Qué pesado Francesca, Leo Hola, Lucas Hola, hola Me robé el choripán Y los riñones Y toda esa comida Riquísima Francesca ¿Entendiste lo que dijo Leo? Que te va a robar comida ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, se huele a boca! A mí también, Leo Lo que había tomado agua ¿Sí? ¿Viste? Hola, 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 locas ¿Cómo estás? Bienvenido 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 Hola, Francesca Hola, hola, locas ¿Y Felipe? No te ve nadie Nada Porque eres negra Ahora sí Hola, Felipe Contate Gente, te ve Tiene olor a gato y a perro Me gusta Me gusta Me gusta Felipe también Te gusta el olor a gato y a perro Ya Hola, Cristina Si te das cuenta Esta es muy orejona Hola, Cristina Hola Hola, Misa Hola Hola, Bella Hola Yo te voy a preguntarte